...se realizó un gran despliegue integrado por más de 250 hombres en los sectores de Guaymaca y Campamento. Hasta el momento se registran 12 personas detenidas, 6 de las cuales existen órdenes de captura por una diversidad de delitos, otras 2 personas más por tenencia ilegal de armas y 4 personas más que fueron detenidas, que se supone también responsables de portación de armas y tenencia de munición. A esto también se suma una gran cantidad de armas de fuego y otros elementos que se consideran importantes para realizar la comisión de algunos delitos. ¿Dónde se encuentran ellos? Ellos están en poder de la Dirección de Investigación Criminal y del Ministerio Público, que están haciendo el trabajo correspondiente para poder presentarlo ante las autoridades judiciales en la próxima hora. ¿Pertenecían a una banda todos ellos? Sí, hay varias informaciones que el corredor en donde estaban operando precisamente era en esta zona, Guaymaca, Campamento y las aldeas de los alrededores. Esto pues es un trabajo y un esfuerzo, como lo señalaba, de todas las instituciones, Policía Nacional, Fuerza Armada, Ministerio Público, y hay también, licenciado Burgos y Evangelina, información de otros lugares del país que van a ser tratados de la misma forma como se trató esta operación de la mañana. Así es que la idea esencial en este momento es quitarle los espacios que algunas estructuras criminales se han tenido con el derecho de dominar. Y siempre sobre la misma mecánica, cambiando un poco el tema, son las recomendaciones que usted le gira a la ciudadanía, porque en este mes de diciembre se maneja bastante efectivo, bastantes transacciones bancarias, muchos se van de sus casas a visitar el interior del país de donde son originarios y dejan solas sus viviendas. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas que usted le genera y le da al pueblo hondureño? Sí, Arnold, nosotros estamos desarrollando un plan en este momento con la época de Navidad y fin de año. La solicitud que se le hace a la población es de que llame con certeza al 911, que es donde se presenta, obtenemos la plataforma de recibir información de cualquier inquietud en materia de inseguridad que se le pueda presentar a un ciudadano. Llame, nos da la información, hay elementos de alta confiabilidad recibiendo esta información y es de ahí donde se generan todas las estrategias preliminares para poder desarrollar este tipo de trabajo. En relación a las personas que van a realizar algunas transacciones bancarias y que en sus negocios, en sus empresas, han recolectado alguna cantidad de dinero, que llamen también a la autoridad pidiendo colaboración y hay un compromiso nuestro para poder darles esa facilidad. También en este momento estamos desarrollando otro tipo de operaciones en las áreas rurales que tienen como propósito traerle seguridad a los productores de café y productores de otros tipos de sustancias o de mecanismos agrícolas que necesitan presencia de la autoridad. Gracias, comisionado Héctor Iván Mejía, director de la Policía Preventiva. Evangelina, regreso con ustedes. Buenas tardes.